Chas, es que vean, mene, ¿qué es este calzón? ¿Qué es este calzón? ¡Qué asco! Le parece que se trae un pañal, what the fuck? No es calzón. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Por qué sigues trayendo esa madre? ¿What the fuck? ¿Por qué trae esto abajo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Yo dije por qué. ¡No! 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 ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡No es la Jifu, amiga! ¡Qué amiga, la de! ¡Amiga, mira, Jifu! ¡Que no quisiera ser millonario! ¡No! ¡No, me hice mi Jifu! ¡No! ¡Me lo gané! ¡Por saber cuánto es 3 menos 2! ¡Ira el que inserte funciona! Oye, pues es que eso está muy fácil de hacer, Ria Liri. ¿Qué pasó hoy? ¡Eres re inteligente! ¡No! ¡No! ¡Me hice Big Kibbe! ¡Digo, eres bien! ¡Eres todo un genio! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Nadie que hubiera equivocado! Dicen, el 4K me enamora más de ti. Yo pensé que la mitad les iba a gustar menos. Bueno, tal vez sí. Seguramente hay algunos que les guste menos. Pero creo que esa no era la respuesta. ¿Cómo tienes esa calidad? ¿Por qué compré una cámara profesionalita? ¿Recuerdas esa época en el 2003 que todas las... ¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Te pasaste mi lanza! ¡No! 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 ¡No, amigos! ¡Aparte le hizo Black Purple! ¡No, amigos! ¡Eso! ¡No!